En un procedimiento especial abreviado, el Tribunal Penal de Corredores dictó sentencia contra tres personas imputadas a quienes se les vinculó de conformar una organización dedicada a introducir y trasladar migrantes de forma irregular entre Panamá y Costa Rica. Dicho tribunal sentenció a un hombre de apellido Chávez y a dos mujeres de apellidos Fernández y Saldaña, esta última de nacionalidad panameña, por el delito de tráfico ilícito de personas, imponiéndoles la pena de cinco años de prisión a Chávez y Fernández y cuatro años a Saldaña, penas con arresto domiciliar con monitoreo electrónico. La captura de las personas sentenciadas fue en abril de 2018 tras un operativo conjunto entre las autoridades costarricenses y las de Panamá. Dichas acciones tuvieron lugar en la ruta Coto 47 en Laurel de Corredores, cuando los encartados fueron interceptados a bordo de un carro en el que transportaban a cuatro migrantes ecuatorianos en condición migratoria irregular y eran escoltados por Saldaña, quien se transportaba en una motocicleta. Por su parte, las autoridades panameñas lograron aprehender en ese país a cinco supuestos miembros de la organización. Además, rescataron a diez víctimas también de nacionalidad ecuatoriana. Según la investigación conjunta, la agrupación estaba asentada en Panamá y contaba con ramificaciones en Costa Rica, puntualmente en la frontera sur. De esta forma, los grupos de migrantes eran ingresados al país vecino por la zona de Colón y luego los llevaban vía terrestre hasta la frontera con nuestro país. Se cree que una vez en el sector de Paso Canoas, estas personas trasladaban a las víctimas por medio de rutas secundarias entre plantaciones agrícolas para evadir los controles fronterizos y luego los hospedaban en una casa en ese poblado para posteriormente transportarlos hasta la frontera con Nicaragua para continuar su camino hacia Estados Unidos.